¡Suscríbete al canal! Y, y, estamos aquí, como vais a ver, en la final, la final de la Momember Cup Y, pues hay que ganarla, tenemos de premio, 4.000 moneditas, que chatarra Y un pack de oro premium, que nunca sale nada, pero bueno, hay que intentar ganar el torneo Y ver si nos toca algo, así que, vamos a por el torneo Que hay que ganar Siempre tarda en buscar rival, bueno, en buscar, en encontrarlo Ojo los master cojos Veremos si son cojos, o no lo son Rival, rivalil Ojo, con oplianca, pila, rabate el calvo Vale, 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 yo creo que es un equipo sencillito Y que no lo voy a poner ahí Vamos ahí, empieza el partido Ay, hombre, la falta, ya estamos haciendo faltitas Alefe Gulli Alefe Gulli con el ramo Alefe Gulli Mira ahí Griezmann Mira ahí Griezmann a un ladito, Griezmann Gol Vemos el 0-1 Minuto 4 Es que esto es fácil, es fácil, os lo he dicho Es fácil, con estos equipos que subo yo Es fácil de ganar Vale, con oplianca Vamos, cono, cono, cono Sí, 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 sí Que colombiano Al palo Vale Nos vamos Nos vamos Vale Ojo, ¿qué? Y la falta que le han hecho a coque, que guarros Que guarrotes Vámonos Sí Sí Sí, 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 sí Mira, cono No, era, cono ¿Cómo puedo tener tanta suerte el pavo poni? Alefe Gulli En la cabeza No ¿Cómo que se ha perdido la... Pues mira nada Que he ganado el torneo No sé por qué Lamentable Pues nada Aquí tenemos las 4.000 moneditas Que las cogemos Y me las como Y el sobre Que vamos a ver si nos toca algo No sé, ha sido un gran partido por parte de mi rival Y nada Pues ahí está 0-1 4.000 monedas Menuda Caca de final ¿No? No sé 5 tiros a puerta 8 tiros No ha tirado ni una vez el rival Pero bueno Pues ha querido ir Sabía que tenía prisa Tenía que luchar De irse con el novio o algo Y nada Vamos a ver qué nos toca en el sobre Muy importante 12 artículos 10 de oro 3 Especial Abrimos el sobre Lionel Messi Lionel Messi Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Uy Me hice Samaris Samaris Pero bueno Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Sin Sinc rings Un ¡Gracias!